Yeah, yeah, yeah Uh, yeah Pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Yo te pago el motel, te tiro en la teta todo el rosé Pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Vámonos en un viaje, yo soy tu gabbana, tú mi dolce Tu me duele todas las doce si tú quieres Y me dice que me quiere y le digo no Y no quiero hacer, te mando un DM Para ver la respuesta que me mandó Y te digo a veces que la quiero Aunque sea mentira, me creto Ella me tiene en un viaje flotando solo Si es que tú quieres un sí, le digo que no Y si tú me quieres ver, yo te quiero comer Yo te quiero llevar, mami Y si tú quiero chingar Cuando se sienta arriba, me pongo a flotar Yeah, y ya no quiero pensar En todas las veces que me quises matar Yeah, por eso me quedo solo Porque yo contigo me pongo muy mal Pa' que lo pases bien A doscientos en un mar se depend Pa' que quite el estrés Prendo una seta y yo depuré Pa' que lo pases bien Te llevo a la champaña, te llevo a la cabaña Yo nunca compa traña, te aguanto hasta las mañas Tuje una mala ya consigo hasta maestralla Los dos ni Montana Corriendo en la carretera la X3 Baby ese culo yo lo quiero pa' mi STV Corriendo en la carretera la X3 Pa' que la pases bien Pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Yo te pago el motel Te tiro en las tetas todo el rosé Pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Vámonos en un viaje Yo soy tu Habana, tu Mio, Dolce Me busco a las doce Si tú quieres Y me dice que me quiere Y le digo no ¿Qué quieres hacer? Te mando un DM Para ver la respuesta que me mandó Y le digo a veces que la quiero Aunque sea mentira, me creto Ella me tiene en un viaje flotando solo Sé que tú quieres un sí Le digo que no Y si tú me quieres ver Yo te quiero comer Yo te quiero llevar Mami Y yo te quiero chingar Cuando se sienta arriba Me pongo a flotar Y yo no puedo pensar En todas las veces Que me quise matar Por eso me quedo solo Porque yo contigo Me pongo muy mal Tengo una cadena, vale más de 10 millones A tu perra la tengo flotando en mis sillones Un poquito de quieta para el paso con el molly Tengo par de panas que están presos en la penny Así es la vida de nosotros somos canter A ti nadie te funa Tú eres un falsante A mí me importa un pico que tú seas amigo de alguien Yo tengo mi clopeta y le doy el piso al que hable Black, ya yo mafia te mostramos la pistola Y si ella no confía se pone a dar tiro sola No es culpa mía que le gusta tu polola Yo con un vaso de linge Activo en la cocina Quemando un poco la ketamina En mi vaso un poco de me que está fina Y tenemos más pistola que la silla Activo en la cocina Quemando un poco la ketamina En mi vaso un poco de me que está fina Y tenemos más pistola que la silla Tengo una cadena vale más de 10 millones A tu perra la tengo flotando en mis sillones Un poquito de quieta para el paso con el molly Tengo par de panas que están presos en la penny Así es la vida Así es la vida de nosotros somos flight Así es la vida de nosotros somos flight Así es la vida a veces un poco difícil Con mi compa cocinero no te hablo de comida La droga mata a alguno y otro le cambia la vida Si tu fuma lo que fuma queda como gelatina Y esta es mi sicaria yo le digo la menina La nueve que suena la se mueve la baby Está caliente consumido M Los nenes están bien y también tienen vene Y a este fin de año me compro un VM En ante giles me odian a diario Sobrevivimos al estado precario Pa' los que se creían adversarios Las letras son de ustedes ese mismo vocabulario Y pa' los que se creían enemigos Mira la cintura de los que hablan conmigo Uy, cuidado No te hemos hecho na' porque no te hemos pillado Si tu fuma weón now Chi, chi, chi Ey, ey, ey Chi, 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 chi Activo en la cocina Quemando un poco la ketamina En mi vaso un poco de me que está fina En mi vaso un poco de me que está fina Y tenemos más pistola que la silla Ahora, ahora Activo en la cocina Quemando un poco la ketamina En mi vaso un poco de me que está fina Y tenemos más pistola que la silla Ey, ey, ey La crema La crema Le ardento Tu ciudadano Puedo Puedo Smart The accident La conocí en un bar y bonita estaba hecha pa' mí Se acercó a mí y yo ni cuenta me di Porque ella me miró con una cara de malvada Y me la llevé a viajar la luna Viajar por la luna A viajar por la luna A viajar por la luna Viajando por la luna Viajando por la luna Viajando por un pase de tusi Bonita y hasta dura Tienes claro que me seduce Bailamos un buen rato Ni siquiera a la hora supe En el piso tercero te hice Mía no lo dure Aunque yo esté todo el día en la calle pienso en tu pussy Sé que tú eres fría pero conmigo tú fluyes Te ríes de cualquier cosa, tu cuerpo parece de movie Eres una actriz de novela exótica, amor, que nunca Y yo te he visto antes y yo sé que tú a mí Eres tan bonita, loco, cuando yo te vi Entre todas las calles no digas que sos así Tú y yo en un privado cumpliendo tu fantasía Y yo te he visto antes Yo sé que tú a mí Eres tan bonita, loco, cuando yo te vi Entre todas las calles no digas que sos así Tú y yo en un privado cumpliendo tú La conocí en un party Bonita estaba echado pa' mí Se acercó a mí Y yo ni cuenta me di por qué Loco con una cara de malvada Y me la llevé A viajar por la luna 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 Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video